Yo pienso que la academia tiene una tarea, una labor, un reto fundamental y es lograr que todo lo que se produce en materia de publicaciones, de investigación, logre impactar a la sociedad, que pueda nutrir a la academia, pero que también logre salir de ella y tener una mayor divulgación. Y en este punto lo saco el trabajo del Crayusta, en especial del servicio que más utilizo y es el del repositorio institucional, porque a través de este espacio en la web puedo acceder a toda la producción intelectual de la universidad. Por ejemplo, en el caso de los libros hay más de 150 títulos en acceso totalmente abierto para la comunidad tomasina, pero si un lector externo a la universidad quiere algún título que no está dentro de estos de acceso abierto, allí está la opción para que lo solicite y le llegará el correo que registre. Y son textos que se pueden utilizar desde citas para una tesis, artículos académicos o netamente por curiosidad frente al tema. Entonces es una forma en la que las publicaciones de Visión y Susta, que es el sello editorial de la Universidad Santo Tomás, pueden llegar a cualquier rincón del mundo desde que tenga acceso a internet. Gracias por ver el video.